La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Un saludo a todos aquellos hermanos que nos escuchan y nos ven a través de este medio de comunicación, de este canal de YouTube y de Radio Natividad. Hoy, a través del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 47 al 54, el Señor nos hace una petición, o mejor dicho, a aquellos hermanos en este contexto les hace una petición. ¿Y cuál es la petición? Les recapitula y les invita a hacer memoria de aquellas generaciones que han sido partícipes en el derramamiento de sangre de muchos profetas. Y dice, pediré cuentas a la generación de la sangre derramada por los profetas. Y esa palabra de Jesús, esa palabra de hay de ustedes, yo creo que se convierte, se transforma en un más bien, hay de mí. Porque Jesús sabe que Él viene a morir por el perdón de nuestros pecados. Y cuando Él muere por el perdón de nuestros pecados, también muere por el pecado de nuestros padres. Aquellos que también formaron parte, aquellos que fueron cómplices de matar a los profetas, de matar también hasta el mismo Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús se convierte en esa llave, a través de la cual nos da la oportunidad de mostrar a un Dios de misericordia. Jesús se convierte en la llave de nuestra salvación, a través de la cual nosotros abrimos esa puerta al reino de los cielos. Y debemos sentirnos felices de que el Señor, a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, quizás dice, hay de ustedes, pero ratifica mil y una vez más, hay de mí. Porque es Él quien se ha donado por cada uno de nosotros, nos ha comprado con su sangre. Y nosotros debemos sentirnos gozosos, alegres de que Él ha vencido la muerte en la cruz para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué nos queda a nosotros? Pues sencillamente amarlo, respetarlo, valorarlo y transmitir el amor de Dios a todas las generaciones. Que ya no seamos nosotros aquellos que les coloca una X a quien viene a promover el mensaje de Cristo, sino que seamos nosotros quienes nos convertimos más bien en portavoces del mensaje de Dios para que el reino de Dios sea creciente en este mundo. Que con su vida usted sea capaz de acrecentar el reino de los cielos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo para usted y toda su familia. Dios le bendiga. Dios le bendiga.